La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Por el hecho de ser lo suficientemente sensible como para participar con tanta rapidez desde el reciente nombramiento en este foro, pasamos la palabra a Jordi De Juan que va a hacer la presentación del secretario de Estado. Per tant, jo crec que és un luxe tenir-lo com a polític, com a responsable, una persona que uneix en una sola condició una sòlida formació acadèmica, una irrenunciable inquietud intelectual i també una evident sensibilitat social. Moltes gràcies. Passo la paraula. Vivimos la peor y más atroz de las crisis económicas que podía haber. Vimos cómo fueron, en muchos casos, las propias familias, y ahí quiero reconocer el papel de las familias durante la crisis, las que fueron el principal estabilizador social y demográfico de este país. ¿Cómo se pueden atender las necesidades de una sociedad donde el 37% de la población será mayor dentro de 35 años? Insisto, estaremos todos ahí y nos veremos ahí. Es más, ya hay quien habla del cuarto ciclo o el quinto ciclo de vida, que son las personas que superarán los 100 años de vida. Respecto al tercer sector, se aprobaron dos grandes leyes en esta legislatura. Bueno, cuando yo era la legislatura de un año ya ni la cuento, la legislatura de cuatro años. La ley del tercer sector de las entidades de acción social y la ley del voluntariado. Yo creo que son dos hitos importantes. Que sepáis que hemos empezado ya los trabajos internos para la redacción. Ya teníamos un texto avanzado de reglamento de desarrollo de la ley del voluntariado. Hemos convocado a la Comisión de Diálogo Civil para el mes de febrero. Nos interesa finalizar, rematar el anclaje jurídico que tienen las entidades del tercer sector en nuestro país y en eso, evidentemente, pediremos vuestra colaboración porque es una ley para vosotros. Es una ley donde os tenéis que sentir cómodos, evidentemente. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!